Sabes, sabes decidir porque hay solo un monumento Si se cambia momento, momento es que sigue siendo igual Dime que hay dentro de un lirio Dime que hay fuera del tiempo Trato de hablarte y te oigo escuchar El sonido del eco de nuestra pared No hay luces en el mar Es el reflejo del salón El salón No hay luces en el mar